¡Hey! ¿Pero qué onda? Estás aquí nuevamente con tu amiga Lidia Petunia y ¿qué creen? Ya escogimos a todos a una persona que potencialmente se puede ganar mil dólares. Esta persona se llama Lola Pérez. Lola Pérez, tienes 24 horas para contactarme. Te voy a dejar un correo electrónico donde nos puedes contactar. Necesito que en las próximas 24 horas me des la frase completa de lo que estuvo saliendo en los videos en días pasados. Este concurso ya se ha tardado más de la semana y era porque andábamos bien ocupados y luego aparte porque todavía había personas que se estaban uniendo al concurso. Entonces, Lola Pérez, tienes 24 horas para contactarme. Este es su perfil. Dani y Samuel se volvieron locos y dijeron ¡A ella! ¡Escógel a ella! Entonces, aquí está Lola Pérez. Es un perrito y les quiero decir algo. Dania hace días que nos está pidiendo ¡Mamá, mamá! ¡Comprenme un perrito! ¡Comprenme ese perrito! Y es ese perrito el que Dania quiere, pero ahorita lamentablemente no. Ya saben que nosotros tuvimos una mascotita y a causa de Parvo falleció. Y a lo que tengo entendido, no podemos traer otro animal como un cachorrito hasta que pase, algunas personas dicen que seis meses, otras personas dicen que no sé cuántos años. Entonces, por ahorita no. Todavía estamos pues triste por esa pérdida y todavía se siente aquí en casa. Entonces, definitivamente ahorita no, pero por esa foto escogieron a Lola. Por favor, contáctame. Nuevamente tienes 24 horas para hacerlo y potencialmente mil dólares son tuyos. Contáctame con la frase completa y obviamente si te ganas el dinero ya nos ponemos de acuerdo para el envío o depende de dónde estés. Muchas gracias, muchas felicidades a todos. Pongan changuitos para que Lola responda y nos vemos en un próximo video. ¡Turrudo, my friends! ¡Turrudo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!